Bueno, y en esta oportunidad es un placer, es un honor poder hablar con Luis Sandoval, jugador del Deportivo Cali. Antes de la entrevista le decía a Luis, yo siempre detrás de usted en el buen sentido de la palabra, porque recuerdo cuando estaba acá en Bogotá con la Sub-20, cuando iba para el Mundial, y Luis siempre con toda la amabilidad para atendernos en la entrevista. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a AS.com y a la larga de Caracol Radio. Hola Salón, buenos días primero que todo y buenos días para todos y gracias por la invitación. No, Luis, gracias a usted por aceptarla, nuevamente le repito por su amabilidad. Bueno, hablemos un poco de cómo ha sido este proceso en el Deportivo Cali, ¿le ha gustado la ciudad, le ha gustado el equipo, cómo se ha sentido? Bueno, la verdad, muy lindo la gente, cómo me recibió los muchachos del equipo, los directivos, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todo, la verdad, me recibieron muy bien, me acogieron muy bien y bueno, hasta el día de hoy me he sentido como en casa y bueno, lo importante es seguir aportándole al equipo y entrar a los ocho, que es la meta a corto plazo que tenemos. Claro, Luis, además que sentimos que le ha ido muy bien porque también el tema del gol ha sido importante con usted, ¿no? Recuerdo que al principio de su llegada al Deportivo Cali pues fue un poco la polémica porque el profesor Jorge Luis Pinto no quería que usted estuviera, de hecho él se va, pero ha respondido usted ese respaldo con goles, ¿cómo se ha sentido respecto a eso? No, sí, como tú lo dices, el respaldo que me dio el Comité Deportivo del Cali, bueno, lo he respaldado a ellos, como tú lo has dicho, con goles y bueno, lo importante acá es el equipo, entrar a los ocho y seguir marcando goles, que es por lo que me caracteriza. En su momento cuando el profesor Jorge Luis Pinto decía, no, así si Sandoval llega por una puerta, yo me voy por la otra, no quiero quizá trabajar con este jugador y de igual manera lo importante es que es el profesor Jorge Luis Pinto para el fútbol profesional colombiano por su trayectoria, ¿se sintió usted mal? ¿Alcanzó a pensar de, uff, no va a poder llegar al Deportivo Cali porque si el profe no me quiere, pues yo cómo voy a hacer para llegar? Sí, sí, la verdad, yo no lo había visto, yo no lo había visto la entrevista, a mí me la manda mi mamá y yo, o sea, me golpeó porque yo ya estaba en Cali, no sé si él tenía conocimiento o no, pero claro, yo lo respeto al profe por la trayectoria, por todo lo que ha ganado y todo lo que ha sido él para el fútbol. Pero yo cuando vi la entrevista yo llamé a un miembro del comité y le dije que si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si él después de que yo hablara con él tomara la decisión de no contar conmigo, pues yo lo aceptaría, pero no, se cerró, se negó a hablar conmigo y bueno, él tomó la decisión de salir, yo me quedé y bueno, ahora aportándole todo mi granito de arena al Deportivo Cali. Y yo me imagino, Luis, que además también otro golpe, saber que la persona que uno le levanta la mano, hey, venga, venga, hablemos, también le diga a uno que no. Me dice usted, la entrevista me la mandó mi mamá, ¿qué le decía a su mamá? Que tuviera paciencia, estaba ella molesta, porque es que, mire, yo no soy mamá, pero todos tenemos aquí una mamá y sabemos que a la mamá le duele tanto cuando rechazan a un hijo, cuando le va mal a un hijo, cuando le dicen no a un hijo. No, mi mamá me lo mandó y me dijo que si ya lo había visto y yo le dije, no mami, ¿dónde salió? No, en Wingsport, lo acabo de ver, me lo acaban de mandar, se la mandaron a ella. Entonces, la verdad, ella lo que dijo fue, no, pues, deje todo en manos de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Entonces, pues, yo seguí ahí, ahí esperando, esperando y en las horas de la tarde me dice, no, ya, andá a hacer los exámenes médicos y en la noche firmamos contrato. Ah, bueno, perfecto. Ahí la mamá, pues, como siempre, con la sabiduría. Luis, hablando también un poco de su trayectoria en el fútbol profesional, ahora seguimos retomando al Deportivo Cali. Junior de Barranquilla, yo creo que puede ser el equipo de sus amores, porque el de su tierra o el de su entorno, le estaba yendo bien, de hecho, con el profesor Arturo Reyes, que también le tiene mucho cariño porque trabajó con usted en la selección Sud-20, luego ya el profesor Hernán Darío, que también estuvo con usted, pero se presenta ese momento complejo, usted me dirá, si podemos hablar de eso, se presenta ese momento complejo donde el profesor Bolillo Gómez le dice, no, Luis, yo a usted le di una oportunidad, aquí teníamos compromisos. Cuéntanos qué pasó ese día, de por qué se da su salida, cuál fue el motivo de su salida de Junior de Barranquilla. Bueno, las cosas, pues como tú dices, pues yo iba bien, iba todo andando normal, después por un acto, un acto que no era agradable al club, que cometí y acepto toda la responsabilidad, la verdad, el profe, la verdad, el profe, cuando llegué, él siempre me respaldó a muerte, el profe Hernán Darío, me dijo que ya él me conocía, que era un buen jugador, que me iba a dar minutos, me iba a tener en cuenta, entonces el profe me comenzó a dar minutos, yo comencé a responder, después me metió de titular, creo que con Cali, en Cali, hice gol, perdimos 3-2, pero hice gol, después me metió con Millonario en Barranquilla, hice gol, ganamos 1-0, entonces las cosas iban bien, iba todo bien, pero partido que perdemos contra Ofe Caldas Manizales, llegamos y pues ese día estaba ahí con mi mujer, decidí, decidí tomarme algo normal, no pensé que eso me iba a afectar, entonces pasó lo que pasó y bueno, tomaron la decisión de la salida de Junior y bueno, yo la acepté porque fue un error de parte mía, pero bueno, ya eso quedó en el pasado, ya ahora estamos mirando otras cosas, ya más tranquilo, ya eso me queda como escarmiento a mí y bueno, y ahora con el Deportivo Cali haciendo las cosas bien y estoy eternamente agradecido con el Deportivo Cali porque me abrió una puerta grande, me abrió la puerta para volver al fútbol profesional colombiano y bueno, lo importante es hacer las cosas bien y demostrar al Cali y respaldarlo por lo que ellos hicieron conmigo. Claro, Luis, usted, yo sé, lo noto con una madurez impresionante, usted es un hombre muy joven pero muy maduro y con mucha autocrítica también, ¿no? Y eso también siento que hay que valorar, pero usted no le pidió perdón a las directivas, al profesor Hernán y que le dieran otra oportunidad para seguir en el Junior o usted prefirió realmente decir, bueno, voy a dar el paso al costado porque ya no hay nada que hacer. No, pues yo en el momento, en el momento no, en el momento pues di el paso al costado pero ya después, como te explico, ya después como con más calma, con más, yo le escribí al profe, le dije que me disculpara a los directivos, a todos, de hecho salí en una entrevista y le pedí disculpas a la afición, a todos, que me disculparan por el hecho que había cometido pero bueno, ahí se decidió, después tuvo algo ahí que el profe, que me quería una segunda oportunidad, que tuvo algo ahí, pero no, eso quedó ahí y me salió lo del Cali y bueno, lo aproveché. ¿Fue cierto que el Junior de Barranquilla lo puso usted en un tratamiento, usted está con psicólogo, aún o no? No, ellos en ningún momento me pusieron a mí con tratamiento, como dijeron ahí varios porque me mandaron que ellos me iban a poner un tratamiento, no, porque yo fui de parte mía porque quería ver que la situación que tenía, que estaba pasando, entonces ellos me dijeron que no, que no era una cosa de alcoholismo, como todo el mundo dice, entonces sí, he venido trabajando con la psicóloga, ese mes y pico que estuve sin jugar, todos los días iba donde ella trabajaba, una psicóloga privada, entonces la verdad me ayudó mucho, me ayudó mucho, es hora y ella me llama virtualmente y conversamos, no todos los días pero siempre dos, tres días a la semana, hemos seguido conversando y bueno, la verdad eso me ayudó bastante, mi familia también que estuvo, mi mujer ahí, mi hijo y me ha pegado más a ellos y bueno, ahora estoy disfrutando de lo que estoy viviendo acá en el Cali. Qué bien Luis, qué bien, me alegra mucho eso que nos está contando. Luis, para cerrarte del tema del Junior, recuerdo un día un penal, si me ayudas a recordar el equipo, el rival, ante Boyacá Chico, donde bueno, usted con toda la confianza claramente usted coge el balón y dice yo voy a cobrar el penal, recuerdo también la imagen de Quintero así como prácticamente rezando, mandando como que la buena vibra y usted bota el penal, qué pasó el bolillo, quién era el encargado de cobrar el penal, o usted por qué el bolillo no lo deja, el bolillo se enoja, qué le dijo luego Quintero. No, pues mira que fue una jugada, como venía, venía varios partidos entrando y jugando bien, entonces íbamos perdiendo uno a cero contra Chico, entonces viene en la primera jugada que me tira un, creo que José Ortiz, me tira un pelotazo, entonces yo voy a controlar y el jugador de Chico mete la mano, entonces pitan penas. Cariaco lo coge, entonces yo le digo Cariaco déjame lo mientras, porque él es el encargado de empatear, pero como yo tenía buena amistad con él, concentrábamos juntos, entonces él me dice, no, el próximo lo pateas tú, pero como que no va a haber más próximo, ya se va a acabar el partido, entonces él me dice así, pues digo yo que me lo dijo en son de burla o jugando, entonces él me dice, no, si el próximo penalti lo pateas tú, entonces él cogió el balón, lo paró, pateó, hizo el gol, uno a uno, seguimos jugando, una otra jugada por el costado, controlo, tiro el balón a la mitad, de hecho él la puntea y el pelado le pega y está el penalti, entonces yo le digo, Cariaco, tú me dijiste que el próximo lo bateaba yo, entonces él me dice, sí, sí, cogerlo, entonces lo cojo yo, entonces ya después ahí cuando ya yo lo cojo, entonces el profe dice, no, le dice a Didier, no, que parte de Cariaco, que Cariaco, entonces Didier viene, no, que parte de Cariaco, y entonces yo le iba a dar el balón, pero yo le di a Didier, pero yo me siento con confianza, siento que lo voy a hacer, entonces ahí ese momentico ahí, Cariaco me dijo, ¿cómo estás, Manito?, y yo, no, Manito, estoy bien, ah, bueno, patea, yo, bueno, yo pateo, bueno, lastimosamente, bote el penal, al último minuto era, ya, para el 2-1, bueno, el penalti quedó ahí, fuimos al camerino, el profe, me dijo que porque había hecho, venía, o sea, venía jugando bien, y tirarme esa responsabilidad encima, era grande y tal, o sea, me habló, me habló bien, no, Juanfer también me dijo que, que no, que normal, que los que, los que votan los penaltis son los que, los que se atreven a patearlo, entonces, la verdad, recibí apoyo del grupo, de todo, y bueno, no se dio en esa oportunidad. Pero bueno, exacto, aprendizaje, ya, ya ahora regresando al Deportivo Cali, ya para ir finalizando, porque le agradezco el tiempo, porque sé que tiene que ir a hacer activación física, Luis, cuando se entera que hay la posibilidad que regrese Teófilo Gutiérrez, un hombre de la casa, un hombre que lo conoce a usted, un hombre que, pues, que es de la tierra, además, que habían compartido también, ¿se sintió feliz, se sintió contento? Sí, sí, yo cuando, cuando yo me entero que, que el viejo, yo le digo al viejo, que el viejo viene, eh, yo, de una le escribo, porque tengo buena amistad con él, entonces yo le escribí a, a lista, y yo, uy, mi viejo, ¿cómo así que, que viene para el super, yo le digo, venga, venga rápido para, para, para jugar junto, quiero volver a jugar junto con usted y tal, porque la verdad es una persona que, que, que yo aprendí mucho cuando estaba en junior, eh, me enseñó muchas cosas, una persona que acá, que ha ganado tantos títulos, entonces una experiencia, y a pesar de la edad que tiene, corre y juega como, como si tuviera la edad de, de alguno de nosotros, entonces se entrena muy bien y todo, la verdad es una persona muy, muy indisciplinada en eso, este, entonces le, voy y le escribo, uy, mi viejo, ¿cómo así tal? Entonces él me dice, eh, sí, ahí se están hablando las cosas, pero todavía no, no voy a decir nada, todavía no hay nada, no hay nada concreto, entonces ya después cuando, cuando llega me dice, no, ya estoy acá y tal, entonces yo le, o sea, la verdad me sentí muy, muy contento porque, eh, tenemos un equipo muy bueno, de buenos jugadores, John Vázquez, eh, Cordovita, ahorita que viene haciendo las cosas bien, está Gustavo, Fabri, Mera, tenemos un equipazo y que venga un jugador como él a aportarnos, entonces eso, muy contento para, para, para lo que queremos a corto plazo, que debes entrar a los ocho y luego pelear. Y se ha notado mucho la buena relación de ustedes dos, porque uno ve que lo asiste, uno ve que le da el pase y, y viceversa, entre ustedes dos, ¿ustedes hablan eso? ¿Usted le dice, ay, Teo, póngame un balón ahí, pues, en el área para yo hacerlo? ¿O Teo te dice a usted, venga, póngame chino ahí el balón en el área o, o se hablan ese tipo de cosas? Sí, 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 hablamos, pero más, más yo, yo le digo más a él, le digo, eh, ponerme a cobrar, pues, se me están hiriendo los, los goleadores, entonces, él me dice, sí, 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 ya sabe, en este, en este partido y tal, entonces, sí, tenemos buena relación ahí. Ok, usted habla, el Deportivo Cali me abrió las puertas, porque igual después de, de la situación de, de indisciplina que vivió con Junior de Barranquilla, pues, no es fácil que, que alguien retome la confianza en uno, entonces, Chiron, se dice, el Deportivo Cali me abrió las puertas, ¿qué equipo le cerró las puertas? Que usted dijo, ey, ayúdenme, quiero volver a jugar, denme la oportunidad, y le dijeron, por ahora no. No, este, no, yo estaba tranquilo, porque yo sabía que, que en Junior venía haciendo las cosas bien, yo nunca, yo nunca me, o sea, como que me ofrecía algún equipo, no, yo estaba esperando que, que Dios me, me mandara un equipo, estaba tranquilo, entrenándome en un gimnasio, eh, llegaron varias ofertas, me llegó una oferta de Venezuela, del equipo del Monaga, me llegó una oferta de Perú, del binacional, creo que se llama, de Perú, buena, pero yo, o sea, yo quería como esperar, a, a ver qué más, qué más me, me podría llegar, entonces, me llegó la oferta del, del Cali, me llegó la oferta del Cali, entonces, la analicé, con, con mi empresario, y, bueno, tomamos la decisión de, 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 de venir al Cali. Ok, de, de esos equipos grandes, usted ya estuvo con Junior, ahora, pues, está con un equipo importante, que es el Deportivo Cali, en algún momento América, Nacional, Medellín, ¿no le ha hecho un llamado? No, 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 mira que, estando en Cali, me llamó, Santa Fe, me llamó, el presidente Méndez, la verdad, le agradezco por, por tenerme en sus planes, pero, como te digo, ya, yo había dado palabra en Cali, entonces, eh, me fui más por, por la palabra, porque la palabra de lo es todo, entonces, yo como que decirle al Cali, no voy para allá, y, y terminar en otro equipo, eso no, entonces, pero le agradezco a, al presidente Méndez, por, por, por la llamada, y por tenerme en sus planes, pero, pero bueno, ya, en otra ocasión, de pronto será. Claro que sí, ya para ir finalizando, Chino, Selección Colombia, mire que Teófilo Gutiérrez, en una entrevista que también hicimos aquí en AS.com, decía, eh, hay que, hay que también acercar a esos delanteros jóvenes, y hay que llamar a Luis Sandoval, y, y ahí justo se empezó a hacer gol, se empezó a hacer importante con, con el Deportivo Cali, siente usted que el profesor Néstor Lorenzo lo está mirando, ha habido acercamientos, usted, me imagino que está trabajando para Selección Colombia, usted ha hecho el proceso de, de las divisiones juveniles, eh, y ahora me imagino que, que si se abre la oportunidad del tema del gol, que a veces somos un poquitos escasos con eso, pues usted dice, yo estoy aquí presente. Bueno, eh, yo todo se lo dejo a Dios, eh, yo me vengo trabajando bien, la verdad, eh, vi la entrevista que, que hizo el viejo, eh, eh, y bueno, eh, él siempre me, me habla y me dice, tú tienes que estar en la selección porque yo te voy a jugar a ti, y es como si fuera yo con unos años menos, entonces, yo la verdad, eh, me vengo entrenando, he venido jugando partidos buenos, he venido haciendo goles, pero la verdad todo está en mal, yo todo lo veo en manos de Dios, y Dios mediante, se me da la oportunidad de vestir la camisa de la selección otra vez, pero ya de mayores, para mí sería algo importante por todo lo que he vivido, todo lo que viví, y bueno, claro, uno trabaja para eso, para, para cumplir ese sueño que estar en las selecciones mayores es algo lindo, y bueno, todo se lo dejo a manos de Dios, yo igual sigo trabajando fuerte con el Cali, y la verdad es hacer un, un campeonato hermoso como de Cali, y pelear título, que es lo que quiero. No lo han bloqueado, pues igual a la gente de la, de la liga profesional no hay necesidad, pero no sabe si, si han hecho un requerimiento de ojito que de pronto llamamos a Sandoval a la selección. No, 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 no se ha decidido nada. Bueno, Luis, ya para, ya para ir finalizando, usted dice, Teo me habla mucho, me aconseja, ¿qué otro jugador así en su momento se le ha acercado y le dice, hey, juicioso, hey, palante, hey, enfocado, además de Teo, o algún entrenador, gamero, no sé si me ocurre cuando tengo la oportunidad de verse con él, lo digo porque son pues costeños de la tierra, o que otro entrenador se ha dedicado de pronto un momento a mandarle un mensaje, o un jugador, un mensaje que usted hoy recuerda y que aprecia? No, mira que tengo muchos, tengo muchos compañeros que me han enviado, o sea, que me enviaron mensajes, después lo que me pasó y ahora el momento que estoy viviendo en el Cali, me dicen que siga así, que por ahí es el camino, Cariaco, por ejemplo, Inestrosa también, compañeros del Junior que saben el talento que tengo y siempre me lo hacen saber, ya me dicen, no, usted es un jugadorazo, pero todo depende de ti. Si tú te lo crees, me dicen, también en estos días, ayer creo que le escribí a que cumplía Marco Pérez, estuve con él en Águila, le escribí deseándole un feliz cumpleaños y me respondió, me dijo que estaba muy contento por lo que estaba viviendo en el Cali, que no le bajara, que siguiera así, con este comportamiento y que en poco tiempo vería los frutos. Claro, Luis, pues muchísimas gracias, gracias por hablar con nosotros, gracias por su amabilidad nuevamente, le repito, que siga así de juicioso, nos alegra mucho, que siga aportando gol en el Deportivo Cali para que salgan de esta situación compleja y bueno, muchos éxitos. ¿Regresaría el Junior? Uy, no, ahí sí, fue el equipo de mis amores, pero ahora mismo estoy con el verde en Cali. Gracias Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Salo.